Hola que tal amigos, acompáñenme en esta bonita travesía y vámonos directamente a Puerto Escondido de Oaxaca a la playa Bacocho y pues vámonos rápidamente para que podamos llegar a conocer este bonito atardecer rápidamente pues agarramos nuestra motocicleta, la encendimos, nos subimos en ella y pues estuvimos arrancando para poder llegar a una travesía tan bonita y pues de lo que es Puerto Escondido el tener unos paisajes muy atractivos el tema de sus carreteras, el tema de sus personas, su gente en la cual pueden conocer diferentes atardeceres y pues conocer diferentes lugares, sin duda esta es una de las oportunidades en la cual pues hemos estado viajando aquí a Puerto Escondido y pues conociendo estas bonitas playas, los bonitos atardeceres que nos regalan todas las tardes y prácticamente yo diría que playa Bacocho es una de las primeras playas que me gustan y me fascinan primordialmente y pues se ha destacado a pesar de la playa Cicatela y pues ahí vamos rápidamente con la motocicleta, vamos arriba de la Dominar 400 y pues vamos un poquito de lo más rápido a los 60 km por hora para poder llegar al atardecer ya que prácticamente aquí en Puerto Escondido pues el atardecer va desde 6 y media hasta las 7 de la noche y prácticamente pues nos queda un poco de tiempo y pues vamos para allá vamos rápidamente por toda esta carretera que sería sobre la bajada que es sobre Costa Chica aquí tendríamos como el semáforo en la cual pues tendríamos que estar esperando y pues para poder brincarnos este semáforo tendríamos que pasar por todo este lado que sería por el fraccionamiento Costa Chica y llegar directamente a la bodega de Bimbo en la cual sería una de las marcas de Panques y pues prácticamente pues vámonos nuevamente y llegamos ya aquí sobre carretera ahí pues como lo estábamos comentando ahí está Bimbo y pues llegamos a la carretera costera para poder acudir ya directamente a Abacocho ahí pues tenemos la carretera y tenemos una división de carreteras ahí justamente tenemos que agarrar para poder seguir avanzando y pues comenzamos aquí directamente sobre toda esta avenida de Abacocho directamente donde puedes encontrar zonas hoteleras de noches y pues pasaríamos por este tope para poder llegar a esta zona hotelera en la cual podemos encontrar una vista muy bonita y pues al igual regalarnos unas fotos de lo que es la aldea de Bazar prácticamente aquí también en temporadas de lluvia se pone muy bonito ya que aquí es la zona donde salen los cangrejos tan conocidos que por los ojaqueños pues sería como el lugar para poder capturarlos y prácticamente pues en años ya ha estado como ilegal hacer esto pero sin duda aquí vamos ya directamente al paraíso de la playa Abacocho la zona más bonita en la cual pueden encontrar y pues todos los atereceres que pueden estar encontrando sin duda lo que nos ha regalado Puerto Escondido es esta bonita travesía el poder viajar arriba de la Dominar 400 y pues vamos caminando ya para allá para poder llegar a la hora exacta y poder conocer un poquito de lo que es esta playa y pues algo de lo que les puedo contar en esta playa pueden liberar tortugas desde luego pueden jugar ya directamente a lo que es playa jugar fútbol de playa y puedes pasar un rato agradable tanto con tu pareja tanto con tu familia, con tus abuelos, con tus primos, con tus hermanos y pues ya estamos aquí a punto de llegar a Playa Abacocho aquí pues tendríamos una parte en terracería y prácticamente ya se ve todo el sol en la cual pues se está ocultando y pues poco a poco hasta llegar a las 7 vamos a encontrar una travesía mucho mejor aquí pues en toda esta parte se invita a lo que es Villa del Mar que sería una de las zonas hoteleras en la cual puedes hospedarte y prácticamente las cuadrimotos pueden entrar a las playas en esta parte pues ya podemos destacar un poquito de lo que es el sol y pues se va ocultando cada vez más de hecho en todas las tardes, en todas las tardes que quieras acudir pues prácticamente vas a encontrar este bonito atardecer y pues algo muy atractivo es que hay una parte de donde puedes estacionarte y pues ahí nada más miren este fondo miren esta belleza de lo que es el bonito atardecer de Playa Abacocho igual si llevas tu motocicleta, llevas tu automóvil igual puedes estacionarte sin problemas y pues en cuestión al tema del costo pues no hay ninguno ya que prácticamente todo esto es completamente gratis aunque si quieres liberar lo que son las tortugas prácticamente tendrías que estar pagando desde 50 a 60 pesos y pues ahí como tenemos ya tenemos el bonito atardecer de la Playa Abacocho y pues sin nada más que decir amigos deja en los comentarios que te parece yo soy tu amigo David Biker si es que ya has visitado esta playa déjamelo saber en los comentarios y pues nada más gocen de estos bonitos paisajes que nosITE riesgo y pues nada más que dicen y pues lo que nos 2030 vamos a ver